Música Saturday 17 de NVMBR de 2018 Soledad Fandiño llegó a la pista del bailando para enfrentar el nuevo ritmo, la cumbia. Sin embargo, antes de lanzarse a mover las caderas, Marcelo Tinelli la enfrentó con los rumores de romance que tiró Ángel de Brito. En el que se la vinculó a Cetriz con el empresario Martín Brenna, sin embargo, Fandiño aseguró no tener nada que ver con el socio fundador de uno de los bares más reconocidos de la noche porteña. Incluso, en su seguidilla de Amores Negados terminó tachando a Pico Mónaco con Pampita en frente. Así es, la participante del bailando se sumó al comentario de Tinelli después de que recordara que se la vio junto al tenista en tequila, a lo que Fandiño miró fijamente a la jurado y negó rotundamente. Segundamente, también, pero no es cierto, mirá más Pico Mónaco quiso desmentir que estuvo con Soledad Fandiño en... un boliche, apareció un vídeo y terminó reconociéndolo inmediatamente Pampita comenzó a hacer gestos con los brazos y la cara dejando entender que está todo bien. Mirá también, Soledad Fandiño definió su actual relación con Laurita Fernández y bien filosa, advirtió, estamos en un... Soledad Fandiño opinó del escándalo entre Flor Vigna y Laurita Fernández y le pegó duro a la jurado del bailando, ella me parece. Soledad Fandiño